La protesta de la tarde de este miércoles ha sido en la vía Chapinero Pozo 7, Comuneros y Rafael Rangel, que ha sido bloqueada por vecinos que reclaman ayudas humanitarias. Es una problemática que están viniendo a traer mercados, el señor alcalde está dando todos los mercados, porque sinceramente en ninguna casa aquí no ha llegado el mercado, entonces acá en el Chapinero, Comunas 5, estamos acá protestando entre todos mis compañeros y todos los que estamos acá reunidos para que nos hagan el favor y nos haga llegar el mercado, porque tenemos rato, hay mucha gente que tiene hambre, que no han comido, entonces por favor, necesitamos que nos haga llegar aquí los mercaditos. Aquí la comunidad de este sector se encuentra manifestando la preocupación que se vive a diario en este barrio, en este sector, ya que la alcaldía ni los entes competentes se han comunicado, no han llegado a este sector con las ayudas humanitarias que esas personas exigen. Piden al gobierno que les colabore, ya que encuentran con niños, adultos, mayores de aquí en este sector. Todos necesitamos de comer, no solamente los asentamientos, todos, todos, con la alcaldía necesitamos que nos traigan las ayudas, porque acá hay muchos niños y hay muchas personas de la tercera edad que necesitamos las ayudas. Durante los últimos días este ha sido el común denominador en las comunas de Barranca Bermeja. El común denominador en las comunas de Barranca Bermeja. Que es como, eh... Que es como, eh...